Hola. La página de Código Abierto es colaborativa, Christian Langren lo dijo ayer y lo vimos de nuevo durante todo el primer día con esta atmósfera tan especial que se creó aquí, la calidad de los conferenciantes y los proyectos tan inspiradores que nos presentaron. El título de mi presentación es, bueno, añadí una frase ayer, retar a la institución acerca de cómo aplicar la educación abierta, el caso del gobierno francés. Entonces, escuchando las preguntas de ayer, incluso esta mañana, he añadido, ¿es posible vivir sin Google o Microsoft? Es un nuevo añadido, es una gran pregunta me parece. Porque, como Waren Wustenberg dijo, no se recomienda utilizarlas en las escuelas francesas, como en la región alemana que vimos ayer, y no es una limitación, creo que es una oportunidad social y democrática. Todos estamos de acuerdo de que la educación abierta en teoría es buena, pero en la práctica también escuché ayer que, bueno, vale, la educación en abierto, vale, pero las plataformas de Google están a muchísima distancia de años, Luz, de lo que es Moodle. No estoy diciendo aquí que en Francia tendremos éxito y conseguiremos resistiéndonos a las aulas de Google por sí solo, pero quiero mostraros dos ideas, una práctica y una política que parecen ir avanzando en la dirección correcta, especialmente si cada vez más de nosotros aquí en Barcelona y por toda Europa hacemos lo mismo. Bueno, idea 1 es la contribución. En las profundidades de uno de los miles de proyectos gratuitos que se encuentran en el Meetup, se puede leer esto en mitad página. Queremos agradecer al Ministerio Francesc de Educación que financió el desarrollo de algunas características en la versión 2.5. Es poco frecuente que agradezcan a la administración pública. Big Blue Button es una herramienta gratuita de conferencias y se utiliza en este congreso y se integra en PD. También lo utilizamos en Francia para un millón de profesores, esa es la escala, pero también contribuimos, y esto es nuevo, a mejorar las diferentes salas por separado, la pizarra interactiva. Y este año hemos hecho un gran feedback pidiendo a los profesores y alumnos qué es lo que les gustaría ver como mejorías. Priorizamos y vimos cuáles eran a través de estas consultas las prioridades de la gran comunidad que lo utiliza. Y pagamos una vez y se introdujo todas las novedades en el código para el beneficio de todos y también para el beneficio de este congreso. Esto es una buena práctica. Damos y recibimos. Por otro lado, imaginemos que todo el público europeo y todas las administraciones que utilicen Big Blue Button hicieran lo mismo precisamente juntos y esta sería mi primera idea, el primer planteamiento que les traslado. Big Blue Button es parte de un proyecto mayor que se llama Apps Education, que tiene otras características más allá de la contribución. Funciona hasta la primera cuarentena para responder a las necesidades de los profesores. Ofrece también un espacio de trabajo colaborativo para todos los profesores, casi un millón de profesores, basándose en un software de código abierto, robusto y consolidado y pueden leer las características en pantalla. Pienso que el hecho de haber acogido y haber mantenido también por parte de un ministerio es fundamental para la protección de datos. Y una cuestión original es que cada una de las regiones cuida precisamente de sus códigos en abierto. Por ejemplo, Provenza lo gestiona Big Blue Button, Bretaña, Nextcloud, así cada uno gestiona. Y también anima a los profesores a que puedan crear y puedan compartir los OERs, recursos educativos en abierto, en un entorno confiable y soberano. Aquí podéis ver mi web personal, mi homepage con la aplicación que he decidido mostrar. Veremos rápidamente algunos ejemplos porque sé que no tenemos mucho tiempo, pero Big Blue Button, ya hemos hablado de ello, ¿verdad? Después tenemos aquí el ejemplo de Nextcloud, una especie de Google Drive, es una alternativa a Google Drive, Lib Office Online, es para la colaboración en tiempo real. En realidad, aún no está al nivel de Google Drive, pero funciona. Y es lo mismo que con Big Blue Button, si aunamos nuestras fuerzas, ofrecemos realmente los medios y nos dotamos de ellos, podríamos alcanzar a Google. PeerTube, vi un vídeo ayer en PeerTube aquí. Es muy importante, sobre todo, no depender demasiado en YouTube para poder cargar vídeos educativos y vídeos de los estudiantes. Creo que no hay que basarse tanto en YouTube, también estamos contribuyendo a mucho el desarrollo de PeerTube. Después otro espacio para publicar artículos, como una especie de blog, donde los profesores pueden publicar contenidos sin tener que pedir permiso a nadie. Al mismo tiempo también proponemos una especie de WhatsApp, una alternativa a WhatsApp que se llama Chap, lo uso todos los días. Y el código fuente es accesible y gratuito, así que se puede utilizar si quieren. Después también insisto mucho en Apps Education porque su modelo se parece mucho al DD, ¿no? Es nuestro DD francés. Así que, bueno, somos Big Blue Button, Nextcloud, Moodle, Etherpad, ¿qué tienen en común? Pues debemos trabajar juntos para mejorar el software que está incrustado en nuestras soluciones. Punto número 2, algunos datos sobre mí, no es porque me guste fanfarronear de mí mismo, pero es porque creo que es interesante lo que voy a compartir. Es decir, no tengo un perfil típico para la administración, diríamos, básicamente, bueno, he sido un profesor de matemáticas en secundaria durante 25 años, también un activista del software libre, fundé Framasoft hace 20 años atrás. Y Framasoft tiene su artículo en español en la Wikipedia, así que vamos a verlo. Bien, lo creé en 2001 y fui su presidente durante 12 años. Durante muchos años, pues esperamos, ¿verdad?, que hubiese un proceso de software libre en todo el sistema educativo francés, pero, bueno, al final no lo logramos y perdimos un poco la paciencia y fuimos súper críticos. Me acuerdo que trabajé personalmente en el pasado con la INCO y, bueno, mi ministro me llevó hasta el punto de la locura. Pensé que a lo mejor no sabía que existía el software libre y, por tanto, es un ministro responsable e incompetente o sabe que existe el software libre y no hace nada al respecto y también, en ese sentido, sería culpable. Bien, al decir estas palabras públicamente podéis imaginar que nunca, bueno, me hubiese imaginado que hubiese llegado un día al ministerio, pero hoy, hoy las cosas han cambiado. Se me invitó que me viniera al ministerio de educación un año atrás y acepté, ¿verdad?, este desafío. Y como se trató de la primera vez que allí, ¿no?, había ese interés sobre educación en el código abierto y los recursos de software libre, pues me convertí en un gesto de proyectos y, por tanto, llegué bastante alto en los órganos de la administración. Me pidieron, sé leal, pero sé tú. Bien, ya veremos, pero de momento las cosas están yendo bastante bien. Así que, ¿qué estoy haciendo, a fin de cuentas, en el Ministerio Francés de Educación? Mi tarea principal es crear y liderar una estrategia y crear una hoja de ruta para el software libre y los OER en la educación. Aquí el que denominamos un programa libre para las escuelas, la educación, en todos los países que han utilizado código abierto desde hace mucho tiempo, no han tenido nunca un departamento que sirviese para coordinarlo todo. Así que la idea, perdón, la idea es intentar crear todo ello allí donde fuera posible, aunque solo hubiese una única persona con la que empezar y incluso si esa persona viene del lado de los luchadores, ¿verdad? Es verdad, es verdad y que es mucho más fácil cuando tu gestorno y tus directores entienden la proporción del problema. Y aquí dos citas de mi director, que está en contacto directo con el Ministerio de Educación. Y para mí es importante suplegar lo siguiente, ¿no? Él dice, he esperado tanto tiempo, poder escuchar todo esto, y cuando escuché eso por primera vez estuve muy emocionado, inclusive me puse a llorar. Bueno, solo una, compartir la mutualización y la colaboración, estos grandes valores que obviamente son el 200% compatibles con la educación en abierto. Y otra cita, si tuviese un sueño, sería el de construir en cinco años la Wikipedia de los recursos educativos, dice el director de la educación digital en Francia. Así que, después de esas citas, soñemos juntos, a nivel europeo y más allá, porque es urgente. Otra educación y por consiguiente otra sociedad es posible. Merci beaucoup, muchas gracias. Gracias.